¡Buenos días gente! ¿Cómo están? Aquí Eli Ward en el parque sola, desamparada Pero aquí han sido tres días de jodida lluvia ¡Por un demonio lo que faltaba! Sí, así mismo Y no he podido ni siquiera hacer mi caminata Que antes la hacía con mi hijo Pero ahora mi hijo se fue a trabajar a un horario medio complicado De una de la tarde a nueve de la noche Entonces, me toca Eli Ward salir sola Pues bueno, aquí mostrándoles el parque en solitario Miren este día, otra vez lloviendo Quiero salir a caminar aunque sea 30 minutos Pero siento que se va a venir el agua Porque lo siento Porque sí, porque lo siento Ay, me estoy cagando de frío Hace mucho frío Tengo mis pies congelados y mis manos congeladas Y ni siquiera llega el invierno Estamos en septiembre Bueno, ya estamos en octubre prácticamente Sí, ya estamos en octubre El tiempo se está yendo más rápido ahora Pues bueno Miren las ardillitas ahí No sé si las ven Bueno, aquí están Y la cámara que me comienza a marcar en rojo No entiendo nada Estaba cargada Y ahora me dice que no Que no está cargada Pues bueno, aquí está Les grabo un poquito el parque Y no hay mucho que ver hoy La verdad no he estado grabando Todos estos días de lluvia Han sido tres días que no he grabado Se jodió el clima Y bueno Y además me fui al médico Y me mandaron nuevamente a dieta Así que bueno Dieta y caminata Dieta y caminata Por las subidas de presión que me dan Que dice que puede ser estrella Yo qué sé No lo sé Me van a sacar otro análisis de sangre Que sea lo que Dios quiera Ya Lo que voy a hacer es cuidarme Y ver qué pasa Porque tengo un diente aquí Una prótesis En este lado Que si tengo la presión alta No me la pueden sacar Porque dice que con la anestesia Me sube más la presión Así que con ese problema Siempre tengo un problema Y siempre les digo a ustedes Lo que siento Bueno Esperemos Ahí andan las ardillas Por todos lados No sé si la ven No sé si la puede ver de lejos Estoy tratando de Ahí está Miren, miren, miren Ahí Miren, otra cosa Que estoy tratando de hacer Es aprender un poquito más De tomas Para mostrarles Aquí por lo menos Si se viene el agua Me van a proteger Los árboles Porque ya sentí Que cuando venía Para ese lado Que no quise grabar Porque había música Ya saben Copyright De YouTube Este Me iba a agarrar la lluvia Pero aquí veo Que con los árboles Me protege un poco Bueno, vamos a ver Hasta donde me protege Porque No tengo De otra que salir a caminar Por mi tratamiento Me mandaron a hacer Más actividad Miren Aquí es donde estoy El parque de De Brambrook Y aquí estoy En solitario Porque no veo A nadie Que salió a caminar Será por la lluvia Estoy usando Una remera De estas GAP Con capucha Siempre me gusta Venir Con estas remeras Miren, miren La ordillita Ay, no No sé Si la pueden ver Pero Es igual que la otra Si la pude mostrar Son muy Como se dice En mi país Ariscas No se dejan De muy cerca No se dejan Ni arrimar A las personas Muchachos Con un patineta Me voy a correr Una parejita Desgravo de atrás Porque no veo Cómo andan aquí La vagancia El igual no puede Darse ese lujo De tener una patineta Porque le mandaron A caminar Sí, la verdad Que me ha estado Desmadrando un poco Miren Este puente Me gusta Por la acústica Que tiene Miren Me encanta Sienten la acústica Yo le siento La acústica Increíble Guay Como salir a caminar En un día lluvioso Él y voy rompiendo Todas las normas Le llamo a mi esposito Que está trabajando Ahora Y le digo Voy a salir a caminar ¿Vas a salir a caminar Con esta lluvia? Sí, voy a salir a caminar Aquí en Dover Todavía no ha llovido Pero aquí Miren el piso Está lloviendo Pero bueno Si veo que llovizna Un poquito Me voy rápido ¿Qué voy a hacer? Aquí hay un lago Ya les he mostrado En otros blogs Este Este ¿Cómo es? Este parque ¿Se acuerdan Cuando fui atacada Por los gansos? Bueno Si me seguían En ese tiempo Ya ustedes darán cuenta Que parqué Tienen que ver Mis primeros blogs Miren Ahí está Aquí saben Prender una Fuente Que va para arriba Hoy no está Bueno Tanta lluvia Que ha habido ¿Para qué quieren fuente? Saben poner Parques Partes Donde 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 están Haciendo ejercicio Otra ardilla Las ardillas Se ven que han salido Aburridas A correr hoy Como Este Ya tres días Lloviendo Y también Y también Por el otro lado Hay marmotas Esas Que salen Anunciando el clima Yo creo que ya La marmota Ya tiene que estarse Preparando Para Invernar Ay Este es mi camino Hay un camino Aquí Para caminar Este parque Es tranquilo La gente me mira Dirá Está loca ¿Qué estoy haciendo Con una cámara Aquí? Hoy sí No hay nadie Haciendo ejercicio Hay una parte Ahí En donde Vos podés Hacer ejercicio Este vlog Creo que va a ser Corto Porque No tengo Mucho que mostrar Hoy Estoy restaurando Una cajonera Que es un meble Que tiene Cinco cajones Pero ya Unos clientes Vinieron el día Sábado Y me dijeron Que lo querían Pero que Querían un barniz Oscuro Entonces Eso lo estoy aplicando Estoy tratando De hacer lo mejor Que puedo Pero voy a tener Que hacer Varios Varias barnizadas Para que queden Del color Que ellos lo quieren Y ese es mi trabajo Te dedico a las mudanzas Y en las mudanzas Te dan A veces Te dan O te venden Cosas Bueno Ahí lo que Ellos quieren dar O lo que ellas Quieren vender Lo tomo Lo restauro O sea Lo arreglo Lo que tenga Mal Lo pinto Lo lijo Y bueno Eso es lo que hacemos Y los electrodomésticos Los probamos Y los vendemos también Miren Ahí está el lugar Donde les digo Que siempre hay gente Haciendo ejercicio Pero hoy no hay nadie Y aquí vive la marmota Por aquí siempre la veo La marmota Que es el animal Ese que les digo Que Inverna Y después Y después cuando va a venir Supuestamente los calores Sale y anuncia Y la gente lo ve Y todo eso Ahí está Ahí está la basura también Que no puede faltar En Nubre Dios me libre La gente no tiene Mucha educación Deja la basura Ustedes gente No pueden ser así Deben cuidar el medio ambiente Ya que tenemos Solo una tierra Miren acá Siempre hay gente Ahora no hay nadie Con la lluvia Y ya veo Que están Comenzando a caer gotas Están comenzando A caer gotas Y Me parece Que no voy a poder Hacer mi rutina De una hora Solo 30 minutos Pero bueno El cuerpo Lo sabe El cuerpo Sabe que El vigor Hizo ejercicio Y miren Estas patinetas Las dejan tiradas Por todos lados Y después Las vienen a recoger Esa compañía Miren Ese puentecito De piedras Que eso se dedica A mi esposo Hacer ese tipo De trabajo En piedra Les voy a hacer Un acercamiento Miren Yo como quiero Seguir por este lado Este Creo que hay otra salida Por ahí Voy a salir por ahí Y de ahí Me voy por ese otro lado A veces uno se siente Solo aquí En este país Hay personas Que se dedican Mucho a trabajar Y no piensan en eso Pero Bueno Como les decía Este Hoy no toca mudanza Porque cuando Cuando está así Feo Lluvia La gente dice No, no Vamos a esperar Dos días más Entonces Bueno Hay que esperar No sé si arriesgarme A ir hasta el otro lado Del Del parque O no Porque si llueve Ahí sigue El iguor Se va a agarrar Un resfriado Miren Estas piedras Quizás Me arriesgue Hasta por ahí Y después salga No haga todo El camino completo Por lo menos Ustedes me acompañan Hoy Porque mi hijo Ya se fue Y bueno Con él Por lo menos Nos divertíamos Aquí Salíamos a caminar Un rato En la tarde Mientras él tenía El turno De la mañana Pero ahora Como agarra El turno De la tarde Es más complicado Pero él camina En su trabajo Porque él hace rondas Él camina Como dos horas diarias Y creo que dentro de poco Voy a empezar Con la Con la dieta Esa intermitente Para Ver si Regulo un poquito más Hay otra salida Pero no es tan buena A ver si Regulo un poco Los niveles Porque con esto De Que mi madre Que falleció Todo se ha ido Al carajo Con mi cuerpo Y el estrés Me ha ganado Pero hay que seguir Hay que seguir Señores No hay que rendirse Pues bueno Los dejo Al rato Les veo Vamos a ver Si puedo seguir grabando Porque miren Comienza la lluvia Tengo que retroceder Ahora si Está lloviendo duro Lloviendo duro Voy a tratar De salir Por el otro lado No quiero que me agarre El agua Aquí Ustedes no la pueden ver A la lluvia Pero ya Ya está lloviendo Ay Dios Cómo puede ser Que no me deje Hacer mis ejercicios Por lo menos Camine algo Mi esposo Yo creo que va a terminar Viniendo temprano Así que voy a tratar De hacer Un guiso Aunque sea Guiso es como Un sopón Para nosotros Luego les voy a grabar Cómo hago el guiso Pues bueno Nos vemos Al rato Dos mil años más tarde Pues bueno Nos agarró la lluvia Estamos aquí En medio de la lluvia Por eso quería Despedirme del blog Porque ya no vamos A hacer más nada Ya no venimos Comprando en el Vichy Una caja de aguas De esas efervescentes Y una caja de camarones Y nada más Y bueno Tengo comida ya Así que no voy a hacer mucho Les quería invitar A que se suscriban A que den like A que compartan A que comenten En el blog Y bueno Les deseo Lo mejor Como siempre